Y yo la titulé, vamos, la prohibieron y la volvimos a mandar con el título La huelga del ocio, y la aprobaron. Y entonces ahí le colamos, porque en ese poema vienen nombres de obreros que Pablo Neruda ponía, y yo les colé un nombre de un obrero que habían matado en Vallecas en esos años, en una manifestación que se llamaba Patiño, el obrero muerto, y se la colé, le metí ahí, ellos no se dieron cuenta. Así que la huelga de Pablo Neruda, mi primer single del año 72. Un vacío de las manos del hombre, que consumen el tiempo construyendo, y las desnudas estancias sin trabajo, y sin sonido. Cuando el hombre dejó la madriguera de la turbina, cuando desprendió los brazos de la hoguera, y decayeron las entrañas del horno, cuando sacó los ojos de la rueda, y la luz vertiginosa se detuvo, en un círculo invisible, de todos los poderes poderosos, de los círculos puros de potencia, de la energía sobrecogedora, quedó un montón de inútiles aceros, y en las alas, sin hombres, el aire viudo, el solitario aroma del aceite. Nada existía sin aquel fragmento golpeado, sin el hombre de ropa desgarrada, sin Ramírez, sin Antonio, sin Patiño, sin Suárez, nada existía sin aquel fragmento golpeado, sin el hombre de ropa desgarrada, sin el hombre, sin el hombre. ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá!